Estamos por iniciar el recorrido de la muerte de la Quintrala Aquí en Plaza de Armas, al lado del caballo de Pedro Valdivia que se salvó jabonado el otro día Aquí justamente en las letras de Santiago Aquí usted nos puede ubicar de inmediato ¿Se fijan? Estamos en las letras de Santiago Aquí por iniciar ya el recorrido para todos los amigos de Rincón Patrimonial Chileno Un día domingo muy tranquilo, un día especial Un día que llama a la calma, a la paz, al no enfrentamiento, no a la protesta Y que en realidad volvamos a ser el país relativamente feliz que fuimos en algún día Con toda la implicancia de lo que significa ser un país tercermundista Si nosotros no somos un país desarrollado, entonces todo puede cambiar de un día para otro Hasta un terremoto se nos puede venir encima Pero ya estamos acá Y bueno, les quiero avisar a todos los amigos que La biblioteca rinconiana no va más Así que si usted desea ir a intercambiar libros ya no lo va a poder hacer O sea, dejamos también de ser parte de Barro y Cochino Lo más probable es que el Día del Patrimonio del año 2020 Lo vamos a hacer, vamos a hacer varios recorridos Porque en realidad nosotros sabemos que la gente nos necesita en la calle En realidad nos necesita en cuatro bares muy importantes Así que ya estamos listos y esperando a todas las personas que lleguen ¡Suscríbete al canal!